bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube hoy la costeña bueno antes de empezar los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de youtube a que activen la campanita de la notificación para próximos vídeos hoy les vengo con una deliciosa bebida refrescante ya ustedes saben que estamos en el verano y con el verano el calor necesitamos refrescarnos y estar muy hidratados entonces hoy les traigo esta limonada de coco vamos a preparar esta deliciosa limonada de coco que es una bebida muy típica en la costa en cartagena hoy la costeña se las trae muy a lo costeño muy a lo cartagenero muy a mi estilo acompáñenme a preparar esta deliciosa bebida refrescante bueno listo entonces estos van a ser los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra deliciosa refrescante limonada de coco a lo cartagenero y bueno súper fácil y súper sencillo de preparar yo voy a hacer dos a dos limonadas entonces voy a necesitar limón o lima dos cucharadas de azúcar ustedes pueden reemplazar la azúcar por la stevia en líquido crema de coco no leche de coco debe ser crema de coco para que para que nos quede espesita esponjosa entonces vamos a necesitar una crema de coco si no tienen o no tienen la posibilidad de conseguir la crema de coco lo que pueden hacer es que pueden reemplazar la crema de coco por el coco por la fruta del coco la rayan la licúan pero tiene que ser muy muy espesa los cubitos de hielo y el vaso de la licuadora vamos a necesitar un triturador o una licuadora para poder hacer nuestra deliciosa limonada de coco aquí tenemos la crema de coco el zumo de los dos limones he probado la crema de coco no voy a utilizar ni la azúcar ni la stevia porque la crema de coco tiene bastante o suficiente azúcar para mi gusto entonces voy a colocar la mezcla en la licuadora agregó el zumo de los limones y agregamos los cubitos de hielo 4 cubos de hielo listo licuadora tapada y procedo y eso es todo ahora sirvo y se sirve en vaso miren esta delicia súper delicioso para refrescarnos en este verano tan tan caluroso que está haciendo y bueno aquí tienen una muy buena acción fácil súper sencilla y en casa una vez más muchas gracias por visitar nuestro canal de youtube por su apoyo si les gusta el vídeo por favor compartan lo comenten y bueno una receta súper sencilla y fácil de hacer buen provecho que dios les bendiga chao chao